Hola amigos, soy yo, Sakura Pau Hoy les traigo otro video de Recomendando otro canal Y es el de... Ahorita lo verán, ok? Bueno, comencemos Yay! Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desapeando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Esto que hay en mi interior es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy Yo voy y vuelvo y voy Y si no hay vuelta atrás Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar No está prohibido nada Cuando un sueño es real Solo hay alas Hey! 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 Y no espero más de lo que siento Es un reto para enfrentar Algo quiere despertar Mi destino es tan real Solo hay que arriesgarlo todo Es un miedo Si no dejo de avanzar Bueno, eso fue todo Daría el pie Si te gustó este video Si te gustó este video Por favor, coméntame Y pues... Bye!